En Car One Semi Nuevos Chevrolet Universidad, tenemos para ti esta subcaptiva paquete de modelo 2014 en color champagne. Esta unidad cuenta con un motor de 6 cilindros, 3.0 litros, en transmisión automática de 6 velocidades, bolsas de aire frontales, laterales y de cortina, frenos ABS, control de estabilidad, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, estéreo con radio AMFM, MP3, Bluetooth, USB, además de faros de niebla, quemacocos eléctrico y rines de aluminio de 18 pulgadas. Llévatela por $265,000 pesos. Llámanos y agenda tu prueba de manejo al 888-88-1560 o a través de nuestra página de internet carone.com.mx